Con los apellidos Molina y Navarrete, este catedrático de Derecho del Trabajo solo podría ser de Úbeda. Es la sorpresa de estas elecciones, no solo porque ha sido el último en presentar su candidatura, sino porque pocos lo esperaban. Yo soy un independiente sin etiquetas, pero con un fortísimo compromiso social. Y sé que hay muchos compañeros y compañeras en mi universidad que quieren eso, y hasta ahora no lo han encontrado. Y sé que eso pone un poco nerviosos, porque es lo inesperado. Le pone vehemente a cada palabra, asegura que el juego de poderes y los grupos consolidados de la política están igualmente establecidos en la universidad. Observa tremendas amenazas contra esta institución pública y más para la de Jaén, rodeada de un tejido socioeconómico vulnerable y mucho desempleo. Por eso se revela. El mayor activo que tiene la provincia de Jaén para tener un mañana es la universidad. Está en el eslogan, crecer progresando. ¿Por qué nos sirve a nosotros crecer si no tenemos progreso? Pero el futuro de una universidad fuerte de Jaén es el mañana de Jaén. Como otros candidatos pone el foco en la desmotivación de profesores y del personal de administración y servicios. Promete racionalizar la carga docente para unos y un horizonte de referencia para otros. Y para los alumnos, otra formación y participación. Yo no solo le prometo una formación integral, que no sea solo formación para un empleo concreto, que en realidad les descapitaliza, porque les da para un empleo, pero no en general para afrontar los cambios y la incertidumbre del mercado de trabajo. Pero necesitan poder político, necesitan poder participar. Para este candidato de 48 años de edad y 25 de trabajo en la universidad, hay que captar recursos más allá de los presupuestos y asegura que Europa los tiene, y muchos, para la investigación. ¡Gracias!